Si te dijera refuerzo de agudos, ¿qué te imaginarías? Porque en general, que es más, ya tenemos un video sobre refuerzo de bajos Bueno, está todo clarísimo, ¿no? Es como poco habitual Pero yendo a la misma literalidad del término refuerzo de agudos Acá tenemos armado un sistema bien amplificado Y después vamos a ver cómo lo tenemos conectado Cuál es la configuración que le vamos a dar Donde tenemos dos bafles full range Que no son subwoofers, sino que son Estos bafles son bafles que tenemos un video Te lo vamos a dejar en la descripción Esto es un bafle para trabajar full range a una sola vía De 4 x 8 pulgadas Es un bafle que es para trabajarlo, ya decíamos Todo el rango de frecuencia Es sin tubos de sintonía Es decir que por estar cerrado No requiere una profundidad grande Porque no trabaja con el aire rebotado Para sintonizar por delante Como ventaja Tenemos que De alguna manera Radia poco hacia atrás Y es bastante Frontal El bafle Lo tenemos trabajando a full range Y no usamos crossover Para no cortar las vías Full range para ambos bafles De acá abajo Y tenemos un refuerzo De agudos Realizado Vamos a bajar levemente el volumen Tenemos un refuerzo de agudos Hecho por estos bafles De audio sonic Un bafle de full range Plástico inyectado Twitter domo Y wafer en 6 pulgadas Es un bafle por supuesto Que rara vez lo vas a ver en una configuración de DJ Es poco potente El fabricante le da una calificación de 60 watts RMS Y 120 de pico Y lo tenemos acá ¿Por qué? Porque le vamos a dar la tarea Únicamente reproducir Frecuencias medias y altas Lo tenemos Ecualizado No cortado con crossover Pero lo tenemos ecualizado A partir Con ganancia A partir de las De los 400 Hz A los 17 K Todo con más o menos Más 10 dB En esas frecuencias Y que por supuesto Es una gama De frecuencias Que se superpone A la de este bafle Pero No lo cortamos con crossover Porque si dejaríamos Solamente Las frecuencias medias y agudas A este bafle Que es chico Perderíamos un poco La potencia De los medios En voces Y nos iríamos Prácticamente A lo que es Algo muy Con poco cuerpo Digamos Entonces bueno Nos ayuda este bafle Full range Esta configuración ¿Cuál es? La gracia Seguramente te preguntarás De hacerlo En vez de usar Un bafle Full range Y de alguna manera Bueno Tiene su explicación Por supuesto Logramos En agudos Una mayor difusión Por poder Situarlo sobre tripos Es darle Una determinada altura No perdemos Las gamas medias En un subwoofer Como si fuera un subwoofer Sino que tenemos Un full range Y por supuesto Lo que tenemos Como ventaja Es tenemos Dos potenciómetros En la mesa De mezclas Una para el master Para estos bafles Y una master de zona Que prácticamente Cualquier mixer Te lo ofrece En donde sacamos La salida Para amplificar Para estos satélites Y la ventaja Que tenemos Es que podemos Variar Esa cantidad De agudos Que le damos Y no nos olvidemos Que estamos Contando con un Twitter Domo Que es con un agudo Mucho más Fino Y hasta con aire Cierto aire Hi-Fi Es decir que Tenemos algo Mucho más brillante De lo que pueda llegar A ser un driver Que estamos acostumbrados A que tiene un sonido Más metálico Esas son las ventajas Y después En contraposición Por supuesto Tenemos que entender Que esto No es un sistema Como para Aturdir a toda la gente Es decir Nosotros Ya verás en el video Que te vamos a dejar Para este par de baffles Son 320 watts RMS Cada uno Más Le estamos sumando 60 watts Es decir que Si bien son las gamas Altas y agudos Tenemos la posibilidad De ir Variando Esa proporcionalidad Para que no nos Encontremos Con algún Alguna exigencia Que lo pueda dañar Sobre todo A estos Que son los menos potentes Ahora Lo que vamos a hacer Es Por supuesto Tenemos que ver Cómo suena Este sistema En general Lo que vamos a hacer Es Escucharlo En general Y después Vamos a escucharlo Únicamente De a pares Para ver Cómo aportan Cada uno En su gama De frecuencias Al conjunto Bueno Llegó el momento De escucharlos Entonces Ahora vamos a Escuchar los cuatro baffles Y de a pares Cada uno Para ver Cómo se superponen Las frecuencias Por supuesto Acá tenemos Todos Sonando los cuatro Vamos a sacar Los satélites Para que Escuchemos el resto Ahí estamos Solo con los de abajo Tenemos Por supuesto Medios y agudos Pero al no tener Un motor de agudos Específico Tenemos algo Mucho menos brillante Por supuesto Que la presencia De los agudos Refuerza Y le da Mucha más claridad A las voces Acá tenemos Solamente Los satélites Y Suprimimos Los baffles Full range Cuando entremos Con los bajos Vamos a notar La diferencia Los sumamos Ahora A los baffles Full range Los Todos Los Los Son Y Dos Te Son 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 este es el rack de sonido que tenemos entonces para esta configuración habíamos dicho que no teníamos crossover acá tenemos un crossover por supuesto está apagado está a modo figurar pero lo que estamos utilizando son dos amplificadores para los satélites y para los full range y te vamos a mostrar cómo estamos la configuración previo a venir a amplificar a los satélites acá tenemos estamos manejando dos ecualizadores uno por supuesto para los satélites donde vemos que tenemos todo en 0 db todas las frecuencias hasta 400 hertz donde comenzamos a subirla y le damos una ganancia de más 10 db a todas las frecuencias por canal y este ecualizador de acá abajo es el que tenemos para los full range donde tenemos un acentuado en por supuesto frecuencias agudas algo en los medios tenemos bajados y bastante aplanado los medios porque este es un bafle que es como es full range es muy marcado en frecuencias medias entonces hay que aplacarlo y por supuesto como para que no reboten las molestias frecuencias de 160 y 100 hertz como para que no empasten los sonidos medios los tenemos bastante también aplacados y por supuesto las frecuencias bajas y ultra bajas de 20 40 80 60 hertz si por supuesto bien acentuada porque no hay problema el bafle no es muy vibrador es decir que no hay mucho problema para venir acá como cortamos el sonido bueno estamos desde la mesa de mezclas desde una salida master hacia un par de bafles y de la salida de rec que es también una salida para amplificar para el otro par de bafles lo tenemos sin inconveniente con la gran ventaja que la salida de rec o de zona de la mesa de mezcla tenemos posibilidad de manejarla en vivo directamente sin tocar los volúmenes del amplificador tenemos posibilidad de manejarlo desde la mesa de mezcla directamente conforme sea necesario y conforme le querramos dar más o menos gain a un amplificador en particular esta fue la configuración entonces que tenemos de el refuerzo de agudos como para lograr el sistema con mayor limpieza y mayor transparencia en las voces